¡Tropis, tropis y propis! Sophie, creo que este bañador es magnífico. Te queda genial para ir a la playa. ¡Perfecto! Ya tenemos todo. Vamos a grabar un trip-trop para celebrar que nos vamos de viaje a la playa. ¡Oh no! ¡Falta mi gorra! Alex, Emily, venga, vamos a la piscina que hace mucho calor. ¡Ya vamos, Mami! ¡Ay, qué ver, qué poco cuidado! Parece que la señal viene de México. ¡Oh no! ¡La alerta viene de Chichen Itza! Llamaremos a nuestra amiga de México, Camila. Seguro que ella sabe lo que está pasando. ¡Ay, qué bueno que llamaron! Aquí hacen falta más trotis. ¡Está pasando algo extraño! ¡Hola, Camila! Sí, el mapa mágico nos está avisando. ¿Qué ocurre? Acá en el templo de Kukulcán, una de las siete maravillas del mundo hace demasiado calor. Los pájaros han huido y las flores y los árboles se están marchitando. Y lo peor es que el templo se está derrumbando. ¡Necesitamos su ayuda! ¡Ahorita, ahorita! Tranquila, Camila. Estaremos allí en un abrir y cerrar de ojos. ¡Let's go, trotis! ¡A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Bromis nos guiará! Luego me decís que soy una exagerada por traer de todo en mi mochila. ¡Ey, Waze! ¡Qué alegría tenerlas acá, aunque estoy un poco triste! ¡Miren lo que está pasando! Las serpientes emplumadas encargadas de mantener el templo en pie con su magia lo han abandonado, por lo que he averiguado si han ido al Cenote Sagrado. ¿Al Ceno-qué? ¿No sabes lo que es? ¡Pues el Cenote Sagrado! Ya, vale. Cuéntanos, Camila. El Cenote Sagrado, también conocido como Cenote Ick Kill, es un sitio precioso, de aguas cristalinas y muy fresquitas, donde vivía Chuck, el dios de la lluvia. ¿Nos podremos dar un baño? También llevo mi bañador. No, Sophie. Tenemos el tiempo justo para ir a convencer a las serpientes emplumadas para que vengan aquí a poner orden. Es hora de llamar a Limo. ¡Limo! ¡Qué bien! Limo tiene aire acondicionado. ¿Dónde estarán esas serpientes traviesas? Mira que dejar el templo de Kukulkan abandonado. ¡Tiboran! ¡Tiboran! No, tranquila. Deben de ser las serpientes emplumadas. Mira, ahí asomen las cabezas. Mía, nos están mirando y me dan un poquito de miedito. ¿Hablas con ellas? No te preocupes. Estas serpientes emplumadas solo quieren ser nuestras amigas. En las épocas de mucho calor, las serpientes vienen al cenote sagrado para coger agua y hacer el baile de la lluvia. Pero este año las temperaturas son tan altas que han preferido quedarse en el agua refrescándose. ¡Las entiendo tanto! Dicen que como hace tanto calor, los árboles y las flores se han secado antes de tiempo y necesitan ayuda porque las dos solas no pueden. ¡Ah! Pero nosotras podemos ayudarles. Somos muy buenas con los bailes. ¡Qué buena idea has tenido, Emma! Creo que sé cómo podemos hacerlo. Vamos, no creo que el templo aguante mucho más. ¡Hola, Loco, Mila! ¡Cómo me gusta tu traje! Chicas, no tenemos tiempo. Serpientes, Camila, empezad el baile de la lluvia. Nosotras seguimos vuestros pasos. ¡Ah, claro! Pero para que lleguemos a tiempo, tiene que haber alguna nube. ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Sofía, ahora ya puedes sacar el bañador. Ahora ya no me apetece. Oye, ¿y si grabamos un trip-trop con este baile? Emma, oye, estás que te sales. ¡Buena idea! Trotis, preparadas para mover el body. Lo siento ser aguapistas, pero no nos da tiempo. Emily tiene que estar a punto de llegar. ¡Trotis! Se ha puesto a llover y ha salido el arco iris. ¡Qué extraño! ¿Por qué estáis vosotras mojadas? ¡Mami! En mi habitación hay goteras. ¡Mis trotis están empapadas! ¡Somos las Trotis! ¡Trotis, Trotis! ¡Trotis, Trotis! ¡Pinkipromis!